Mi 보안 era… Quero gozar, ven pa' que goces El party es el mod' después de la douce Quítate la cadeta que tú te reboses El mejor de Dembo ya tú me conoces Tú quieras gozar, ven pa' que goces El party es el mod después de la 12 Quítate la cadeta que tú te reboses Dale, B-W-O, pa' en la voce Es que estoy cotizadísimo y la menor en el barrio dice que yo estoy buenísimo Que en la cama soy malísimo porque la cagaron na' más dice Yo echa rapa buenísimo Me piden leche porque soy original, por eso es que no me la quieren dar Tú quieres una respuesta o quieras una apuesta Mi loco es la vida, el que tiene su cuarto nunca molesta Mi loco Tu quieras gozar, ven pa' que goces El party salmo después de la doce Quítate la cadeta que tú te reboses El mejor de Dembo ya tú me conoces Tu quieras gozar, ven pa' que goces El party salmo después de la doce Quítate la cadeta que tú te reboses Dale, mi guapo, me la goces Martela mi guapo Martela mi guapo Martela mi guapo Angel Flow, Dj Gotera, Negropatria, Me llegaste, yo soy el mejor, haciendo el dembow, el patrón King Record, V1, el productor de oro. Hay Dope, millonario pa' siempre, que vive el dembow en el mundo entero. ¡Suscríbete al canal!